Bien, amigos y hermanos, vamos a entonar este bello tema con la guitarra, ¿verdad? Vamos a hacer esta intuición que se llama la poderosa mano para que la aprendamos paso a paso con nuestro hermano Jonathan Merlo. Así es, ¿verdad? Vamos a hacerla por mi mayor la guitarra y el requinto en do. Esto significa que en la altura de la solfa es sol mayor, ¿verdad? La canta este tema usted, hermanos, lo canta. Es un tema muy bonito, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer más despacio en la guitarra y el requinto como por tutorial, ¿verdad? Usamos la nota de mi mayor en la guitarra y el requinto en la posición de do, pero en la altura de la música es sol, ¿verdad? Dios les bendiga. 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 ¡Gracias!